¡Ay, pobre, cómo está de angustianada! También tantos años de matrimonio, más de 40 lo contó el marido. Y se nos fue redepende, fue su último especial en televisión. Nació como Marina Traverso, pero estaba destinada a ser Nini Marshall. Fue una grande de nuestro espectáculo, quizá la más grande, la que supo utilizar el humor y la parodia, no sólo para quedarse en la risa, sino para la reflexión. ¡Ay, buena madre! Vos imaginate la carrera, nada más que las películas que hizo Nini acá, hechas en Hollywood, hubiera sido un genio. Una mujer que muy poca gente sabe que de muchas de esas grandes películas, el argumento es de ella. Y después, otra cosa conmovedora, es su vida. Su vida sin ningún oropel, sin ningún estrellato. Doña L, basta de llorar. Usted como si nada. Usted coma, que no le para nada en el estómago, vuelva a comer. Que no le para, insista. A ver quién se cansa primero. Primero triunfó en la radio, en inolvidables creaciones junto a Juan Carlos Torri. Después el cine, donde corporizó a cada una de sus creaciones. Cándida, Catita, Mingo, Doña Pola, Caterina, la niña Jovita. Fueron 37 películas, el teatro, la tele. Y yo creo que más allá de mujer o hombre, creo que no hay hombre que haya tenido el nivel que tuvo Nini en el humor. No hay nadie. Yo la quiero, la respeto, la admiro y la aplaudo hace, qué sé yo, 50 años. Nini es una creadora de un estilo que empezó y terminó con ella. Yo la recuerdo y la recordaré siempre porque para mí Nini no murió. Los genios no mueren, los genios siguen estando. Y Nini debe estar en el cielo haciendo reír a Dios. Gracias. Gracias.